Este 27 de mayo, súmate, que se puede, con Fajardo Presidente ¡Bye, bye! Esta es una tierra de vallenatos Te invito querido hermano, vamos por la educación Que acabe la corrupción, ven y vota por Fajardo Sabemos que si se puede, hazlo con inteligencia Pa' que acabe la violencia, y resalte nuestras mujeres Vota por Fajardo, por el medio ambiente Vamos a gritarlo, Sergio Presidente Vota por Fajardo, por el medio ambiente Vamos a gritarlo, Fajardo Presidente Un profesor, un profesor, un presidente, profesor ¡Súmate! Fajardo Presidente